Pero una agresividad ya asesina, ya no les interesa nada, van directo a lo físico, te desean la muerte, a bebés te desean la muerte, ojalá se muera tu hijo, ojalá te agarre no sé qué, no sé cuándo, es verdad, una maldad absoluta, y hay gente que obviamente que se pone mal con él, yo, mis recomendaciones, no lea nada, ustedes escriban y no lea, pero bueno, si vas a leer, sabés que hay muchos que se enojan. Y después una cosita que me acabo de enterar, yo no lo sigo, no lo veo, vi su cuenta ahora de Twitter, pero ayer pasó algo, ayer no, antes de ayer, ¿cuándo fue que hablé con vos? Ayer, 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 jodiendo, como hago siempre con mis amigos, después de la excelente, la lindísima noticia de Débora, que va a ser madre, le pregunté a él jodiendo, y a mí me sorprendió con la respuesta, porque estábamos jodiendo, y nos sorprendió todo, y me dijo, sí, me gustaría tener un hijo. Yo le pregunté, ¿de qué manera? Y me dijo, adoptando. Y nos encantó a todos eso, ¿no? Y hoy vi, me mostraron recién, que se metió Juan Acosta en este tema, desde un punto de vista, la verdad, Juan, te lo quiero decir así, ¿no? No entiendo, que si es humor, te quiero decir que no te dediques más al humor, porque indudablemente ya no es lo tuyo, y si no, es muy fascista lo que decís. Igual estuve viendo un poco tu tele y estás, estás un poquito retrogrado. Dice, basta de padres sin madres, y a los chicos, ¿quién los protege? Abro el debate. ¿Los protege de quién? ¿De qué? Claro, primero, ¿no? Y lo arroba a Dani, digamos, ahí. Claro, te arroba a vos. Respuesta a la publicación del tubo. A la nota de Ciudad. De Ciudad lo subió, todo bien. ¿Qué es esto de basta de padres sin madres? Pero yo no sé qué son, ¿qué son? Y entonces los chicos... O sea, ¿le molesta, te molesta, Juan, que un hombre quiera ser padre? ¿Te molesta, de verdad? ¿Desde cuándo? ¿Sabés la cantidad? Me extraña, Juan, sos un hombre grande como yo, de vida. ¿Sabés la cantidad de parejas heterosexuales? Porque me parece que lo que te jode un poco es eso. Que tienen hijos y los maltratan, y los maltratan. ¿Y qué tiene que ver esto de buscar ser padre? ¿Qué tiene que ver si es padre...? O sea, pero te molesta más el padre que la madre soltera. O sea, ¿no te molesta Débora, que tomó una decisión de vida muy fuerte, que es... Che, quiero ser madre. Este es el momento que quiero ser madre. No estoy en pareja, pero quiero ser madre. Después, si viene la pareja y todo, felicidades, descorteamos champán. Está bien esto. Obvio que está bien. Está mal que Dani, o Flavio, o Marley, digo, sean padres solos. ¿Por qué? Porque son padres o te molesta la sexualidad. Tal vez lo que le moleste es eso. Sí, porque eso de quién los protege. ¿Y los protege de qué? ¿Los protege de qué? ¿Vos creés que un padre solo, y si es gay, podría, como alguna vez dijo Mirta Legrán, ser proclive a abusar de sus hijos? Porque eso lo dijo Mirta, ¿se acuerda? Sí, se lo dijo. ¿Vos tenés esa idea, Juan? De verdad. Si fue un chiste, te quiero decir que fue un chiste de mal gusto. No, no, fue un chiste. No, no, por eso. Abro el debate, dice. ¿Qué debate? ¿Pero qué debate? Deja tranquila a la gente que... Loco, hay algo que se llama libre. Y me extraña, vos sos muy pro de este gobierno, por lo que veo en tu... Y estás muy enojado con el periodismo, puteás a todo el periodismo, todo el periodismo es amarillo para vos, todo. Estás muy... ¿Estás? Esto es muy... Es muy fascista. Taxativo, te importa tres caras. ¿Quién? ¿A los chicos quién los protege? ¿De qué? ¿De su padre? O sea, al chico que va, si adopta... O Polino, que también estaba peleando con eso. ¿De qué hay que...? ¿Vos qué te creés? ¿Que son qué? ¿Degenerados? ¿Vos te creés que Dani no puede... Su hijo, o Marley, o Flavio, o todo lo que se te ocurra? ¿Vos creés que no pueden, de verdad, criar a sus hijos? ¿Educar a sus hijos? Y lo principal, amar a sus hijos. ¿De verdad pensás eso? ¿Qué te pasa, Juan? No eras así. ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué te tiene con tanta bronca? ¿Qué te tiene con tanto enojo? ¿Qué te molesta de Dani? ¿Qué te molesta de los demás padres que tomaron la decisión de tener sus hijos? Tienen un montón de amor para dar. No entiendo esto. No, no entiendo el debate. No, y además me parece pretencioso esto de decir basta de algo cuando ese algo involucra la decisión libre y voluntaria de un individuo. Basta de algo. Más allá de corriendo el foco de lo que estamos debatiendo, que comparto cada palabra que dijiste. Pero ¿quién soy yo para decir basta de que la gente decida tal cosa para su vida? Me parece como de una autoridad que nadie me dio. Yo respondí con respeto, por supuesto, porque lo conozco. Siempre tuve una muy buena relación con Juan. Me sorprendió el tuit, la verdad, pero Juan debería saber que la adopción monoparental es una adopción que está contemplada por la ley, que no tiene que ver con la condición sexual, tiene que ver con el deseo de darle un hogar, el amor, educación, salud, a hijos que están de repente en fundaciones, en hogares de tránsito, que están solos en la vida. Que ya son grandes quizás, y que uno tiene la posibilidad, y a esta altura de mi vida quizás ya más plantado, con un trabajo fijo, con una seguridad económica, el hecho de poder brindarle un futuro a esa criatura que quizás en un hogar no lo tiene tan asegurado, o por lo menos no de la misma manera que quizás en un hogar con una persona solo, que lo puede cuidar. Cuidar. Punto. ¡Dale amor! A ver, dale amor. Ya, dale amor es la protección más grande que puede tener un hijo. Olvidate, Juan, es el amor que calculo que tuviste vos y tus padres. Es la mejor protección para un hijo que el amor. El amor te protege de todo, chicos. Después le agregás la educación, le agregás todo lo demás. Son accesorios que tenés que tener durante la vida. Pero el amor, el abrazar a tu hijo, eso se lo puede dar Dani, se lo va a dar Dani, se lo va a dar Débora, se lo dio Rojo, se lo dio Tauro, Adrián, se lo dio Marina, se lo di yo también. Digo, el amor es lo que te nutre. Los chicos que se le mueren las madres, por ejemplo. Claro, eso digo. ¿Cuántos casos hay de hombres viudos que terminan criando a sus hijos? O madres que se van. O madres que se van, que abandonan, millones de casos. Yo quiero, bueno, perdón. Igual a mí me suena, perdón, ahora que lo leí bien, me parece que me suena que estaba queriendo decir un poco lo de Mirta. Y yo, a mí se me pasó por la cabeza. A mí se me pasó eso, ahora que lo dijiste, porque dije proteger, no dijo otra palabra, no usó otra palabra. ¿Y cuál es la proteger? Falta la figura materna, podría haber dicho, dice que tal vez uno se pregunta. ¿Y por qué lo tengo que proteger? Sí, no voy a defender a un papá, no estoy de acuerdo en nada con lo que dice. Yo lo que creo que la palabra protege, él quiso decir quién los cuida, en el sentido de este, a ver Dani, ¿Quién los cuida de que lo puedan propasar con los chicos? No, no, dejarlo solo. Pero, a ver, pienso en Dani y Adolfa, y Dani sale a trabajar todo el día, seguramente lo dejarás con alguien que vos, de tu entera confianza, y vos está bien, pero... Perdón, Damian, eso me pasa a mí, y que mi hijo tiene un padre, que tiene que los dos trabajar. Pero yo creo que Juan Acosta quiere... A ver, estoy poniéndome una postura, no estoy de acuerdo. Te puedo decir algo con esto, Damian, no, no. ¿Sabés por qué? Porque es grande e inteligente, y además tenía 140 caracteres para ponerlo, lo podía haber puesto cualquier cosa, ¿quién los cuida cuando no están los padres? Ahora te quiero decir algo. Proteges otra cosa. ¿Vos salías a la URA?